Rodolfo Díaz Soler se lució en varios roles de reparto en la pantalla grande durante la época de oro del cine argentino, compartiendo escenas con primeras figuras del ambiente como Zulli Moreno, Santiago Gómez, Su, Fidel Pintos, Alberto de Mendoza, Pablo Kumo, Lilian Balmar, Herminia Franco, Sofía Bozan, Alita Román, Fernando Lamas, María Esther Gamas, entre otros, al ser secretario personal del actor y cantor nacional Alberto Castillo. Trabajó junto a él en varias de sus películas y obras teatrales. En teatro formó parte del staff de la Compañía de Pedro Tochi en 1941, junto con Malvina Pastorino, Virginia Romay, Máximo Orsi y Antonio Alemani.